¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. A menos de cuarenta y ocho horas de que México juegue el partido más importante en la era de Gerardo del Tata Martino, el más importante porque ha tenido por ahí uno con Argentina y la verdad todas las miserias futbolísticas de la CONCACAF que han pasado en la etapa de Gerardo Martino y no se sabe nada de la selección nacional, la pandemia, la realidad es que ha hecho que la cobertura de la selección nacional esté totalmente apagada, esté totalmente en silencio, esté muy pero muy aislado de lo que realmente representa un partido entre mexicanos y holandeses, esa es la mera verdad. Y está tan apagado que no se da cuenta uno como aficionado que ha sido la peor convocatoria en mucho tiempo y que ha sido verdaderamente una risa constante de los directores deportivos de la de los diferentes equipos que dan jugadores a la selección porque hay un personaje en cuestión que ha sido verdaderamente masacrado en las oficinas de los equipos, que ha sido masacrado en las oficinas también de la selección nacional mexicana, aunque no parezca así, y se llama Gerardo Torrado, diez de Bonilla, este hombre que no tiene la facultad ni tiene la capacidad para poder sacar adelante una comisión de selecciones nacionales y una dirección deportiva de una federación que genera 450 millones de dólares en cada cuatro años. Un hombre que debería de estar perfectamente claro de que una selección nacional tiene que manejarse de una manera profesional y ejecutiva, no con los zapatos de fútbol y entrenando con el equipo. Un hombre que debería de tener perfectamente claro que no se puede afectar al fútbol mexicano en la liga cuando vienen los los convocados a la selección nacional. Así pasan los los tiempos en este momento de la selección nacional mexicana. Gerardo Martino se fue de la selección argentina, se fue de la selección argentina porque la federación o la asociación de fútbol argentino, la AFA, no le apoyaba en convocatorias y hacían lo que se despegaba la gana a los clubes. Hoy México está muy cerca de eso, por una ineficacia absoluta de un hombre, de un hombre que lo confió, John de Luisa, que se quede torrado. Así es. El fútbol mexicano no está profesionalizado, el fútbol mexicano no tiene profesionalización en sus puestos ejecutivos, son de capricho y son de consentimiento popular interno, no de una cuestión profesional. Si hubiera un headhunter que buscara ejecutivos para la asociación mexicana de fútbol, el 99.9% de las personas que están allá adentro no tendrían la capacidad ni los recursos profesionales para poder encarar estos cargos. De verdad, el fútbol mexicano está en la basura ejecutiva. Iniciamos, reacción en cadena. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué gusta de saludarles? Ya está Jokovic en las cuartas de final, por si les interesa del abierto de Francia. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Gerardo, qué gusto saludarte. Lo mismo que a Luis, a toda la gente que nos acompaña hoy. ¿Me dejaste? anonadado, pero tengo una pregunta, bueno, después de que salude Luis, claro que sí. Ah, ¿para qué quieres Luis? Viene vestido como de Rafael de mil novecientos cincuenta y cuatro. No, es que me... ¡Hace frío! Me impresionó que dijiste que el Tata Martino lo ves cerca de que deje a la selección por este tipo de situaciones. No, no lo veo cerca, pero por estas razones que están sucediendo, dejó a la Federación de Argentina, y esto pues si dejas a Messi, a Higuaín, a Di María, todas estas grandes estrellas, de verdad que te pudiera haber dado un cartel impresionante como entrador de fútbol, pues yo no sé, aquí que no te da nada, ¿no? Más que dinero. Y lo único que no necesita el Tata Martín es dinero. De acuerdo. De acuerdo, buenas noches. Ya prestigio lo tiene, es decir, es un técnico consagrado, es un técnico que seguramente, hipotéticamente, si no estuviera dirigiendo a México, tendría otras ofertas, esa es una realidad, ¿no? Y el tema, como decía Carlos, más allá de estas malos hábitos que por años hay en la Federación de que pones al menos indicado para dirigir un puesto, como tú lo decías, Gerardo, en el que aunque no maneja él constantemente el capital, por ahí pasan las decisiones de esos cuatrocientos millones de dólares por ciclo, lo que surte, lo que mantiene a la Federación en todas sus estructuras, y que pongas a un personaje que no tiene el perfil, porque es una realidad que no lo tiene, ni por experiencia, hoy ni por capacidad, ni por el tema para poder negociar, para hacer lobbying con los equipos, hoy ahí está el error de John de Luisa, ¿no? Evidentemente. No, no, no es, mira, no es un buen negociador, no es un hombre que tenga presencia ejecutiva, que tenga autonomía de decisiones, es un jugador de fútbol que le gusta ponerse los zapatos y los shorts para salir a entrenar con el equipo, eso es lo que le gusta, y lo que hace muy bien, ¿no? Pero en la cuestión oficina, lo hace muy mal, eso es la realidad, y la la campaña, Carlos Luis, que se maneja alrededor de todo esto, a mí me parece que es evidente, ¿no? O sea, está el Tata Martino en el puesto, pero está atrás ahí un buitre, ¿no? Acechando, dándole vueltas, ¡fum! ¡fum! Que se vaya el Tata, vamos a presionar al Tata, vamos a que se vaya el Tata, porque yo quiero dirigir en Qatar, y se llama Miguel Herrera, ¿eh? Y se llama Miguel Herrera, y sabe perfectamente bien que es la primera opción, porque es el gran amigo de John de Luisa, si viene una caída de resultados del Tata Martino, o una salida este, involuntaria de la Federación Miguel de Fútbol, como este tipo de cosas, yo lo veo bastante dramático, yo creo que la gente lo ha tomado muy ahí, ¡ah! No pasa nada, pues que llegue Orbelín Pineda cuando quiere, que llegue Henry Martín cuando quiere, y que llegue este cuando quiere, no, 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 yo lo veo bastante más serio y bastante más profundo, ¿eh? La lectura de lo que está pasado con la selección hoy. Pues a mí me parece que sí, ¿eh, Gerardo? Realmente lo que acabas de comentar es digno de ser analizado, pensado, porque a mí, en lo personal, tampoco se me había ocurrido, no me había pasado por la cabeza que ahí hubiera una carambola de tres bandas, ¿no? Pero tienes toda la razón, si nos ponemos a pensar cómo se maneja el fútbol mexicano, los personajes que mencionas, a quiénes, a qué equipos responde, cuáles son sus relaciones interpersonales, pues me parece que tienes muchísima razón, ¿eh? El Tata Martino. Porque si el América llegara a ser campeón, que lo veo lejano en esta temporada por cómo está jugando, la verdad. Pero todo puede pasar, ¿no? Pero si llegara a ser campeón en el América, agárrense, ¿eh? Que se agarre el Tata Martino. No, eso sí sería el colmo, ¿no? Ya es. También, también el Tata Martino, Carlos, tiene cierta responsabilidad, porque el Tata Martino como que ve, él maneja, la selección a un nivel muy al estilo europeizado, ¿no? Es decir, yo convoco, no tengo por qué tener contacto con los entrenadores, ni con los directores deportivos, que eso lo haga Torrado, porque así debería de ser en todos lados, pero aquí también las negociaciones con los preparadores físicos, a ver, lo han masacrado Bucetich, lo ha masacrado Miguel Herrera, lo ha masacrado el Tuca Ferretti, tres de los técnicos más representativos de lo que tiene el fútbol mexicano, ¿no? De que está mala preparación. Claro. De que los regresaron cansados, de que los convocaron mal, o sea, ¿por qué hablan estos tres? Ah, pero porque me parece que la experiencia los avala, ¿no? Y entonces, algo sí está, algo sí está pasando. A ver, entiendo perfectamente que el Tata nos tenga omnibulizados con al ser un tipo tan frontal, tan correcto, tan coherente, pero algo está pasando. A ver, tú mismo lo decías, hace, ¿dónde está el Tata Martino? Estuvo desaparecido cuatro meses, ¿no? Se fue a refugiar a Rosario allá a su ciudad. Sí, Carlos, ¿no? Sí, Luis, pero a ver, el Tata Martino estuvo en Rosario porque estaba en una pandemia, sí, es cierto, no estaba trabajando para la selección, estaba encerrado porque no había trabajo ni de la selección ni de la liga ni nada. Cuando empezó la liga y me parece que tenía que haber venido a México y estar. Claro. Así como estuvo Manuel Negrete como el alcalde Coyoacán en los partidos de la Copa GNP por México y seguramente ha vuelto, ya no le toman fotos, ya se cuidarán más, pues también el técnico de la selección tenía derecho a entrar a los estadios a ver partidos y para estar viendo y para estar negociando. De acuerdo. Eso a mí me parece que sí lo dejó marcado a Martino en esta época, pero de ahí a que empiece una campaña de desprestigio, porque la América no le gana a los Pumas, ¿no? Y porque las Chivas no le ganan a Xolos. Entonces, ah, el culpable es el Tata Martino, que no mames. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. O sea. No, 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 yo tampoco le encuentro ninguna ninguna. O sea, lo de Bucetich ayer fue patético también. No, es que llegan muy cansados. Pero, pero entonces ya no es uno solo. O sea, entendamos que algo entonces está pasando en en la selección. A ver, Luis. Yo recuerdo que hay jugadores que mira. Hay jugadores. Yo le respeto muchos a ustedes, ¿eh? Y les tengo gran admiración. Permítanme. Los testimonios que hay ahora en este momento son de jugadores, Luis. Sí. Y los jugadores dicen estamos trabajando, estamos trabajando no a doble sesión y a triple sesión, como dicen los entrenadores. Pero entonces, si ya no es uno, son dos, yo a ustedes los admiro y los respeto mucho, pero en la anterior etapa le pegaban con todo a Juan Carlos Osorio cuando salía un entrenador y decía, no es que me los mandan lesionados. Si ustedes, es que no están trabajando bien, aquí creo que le debemos de dar cierta validez. A ver, tal de Miguel Herrera. A ver, a ver. Porque desgraciado, a ver Luis, Luisito, la la el de época de Osorio, yo veía los entrenamientos, en la época del Tata Martín, los hemos visto, y la verdad es que no están haciendo nada extraordinario. Entonces, ¿qué está pasando? Porque el jugador. Porque miente los entrenadores. Hay una campaña, hay una, a ver, a Gerardo Martín. Gerardo. Cuando lo nombraron entrenador nacional, a Bucetich se le hizo el hígado de este tamaño, a Miguel Herrera se le hizo el hígado de este tamaño, porque ellos querían ese puesto. En serio, Gerardo, o sea, ya, ya, ¿crees que hay una conspiración general en contra del Tata Martín? No, no general, pero de ellos dos, sí. O sea, se pusieron, sí, perdón, Carlos. La pregunta que tú hacías, yo yo creo, esta es mi 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 respuesta. La diferencia es cómo se está manejando, no solamente la selección, todo el fútbol mexicano. La pandemia ha venido a cambiar los ciclos de 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 entrenamiento, las formas de entrenamiento, el fondo de los entrenamientos, la profundidad de los entrenamientos, muchos equipos estuvieron entrenando, acuérdate, los jugadores en su casa, vía, vía internet, este, con un con una persona que les decía lo que tenían que hacer en el patio. Claro. O en o en un jardín, donde fuera. Eso ha cambiado, y por eso es que en un momento dado, pudieran, esa es mi 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 respuesta a tu pregunta, pudieran estar seleccionando a algunos jugadores, no por Martino, sino por las circunstancias en que se está llevando a cabo el fútbol mexicano y el fútbol mundial. O sea. A ver, Bruno Valdés fue de la selección mexicana. Normal, con tu con tu equipo, a que de pronto. Claro. Pasas un mes entrenando en tu casa. O sea. A ver, Bruno Valdés, yo no yo nunca lo he visto vestido de verde a Bruno Valdés, yo nunca he visto vestido de verde a a a ¿cómo se llama? El otro uruguayo de la América. Benedetti. Benedetti. Colombiano. El colombiano de Benedetti. Emaguilera. Yo no he visto nunca nunca he visto a todos esos jugadores que se han lesionado en la América vestidos de verde ni con el Tata Martino. Es decir, son mentiras. Pero Gerardo, a mí me da mucha risa, ¿Verdad? Y mira que te respeto que crees que haya una conspiración de Bucetich porque se le inflamó el hígado cuando nombraron a Martino. ¿Tú crees que le gustó? Por Dios. A ver, a ver. Si alguien conoce. A ver, tú no eres a Bucetich. A ver, tú no eres a Bucetich. A ver, tú crees, los entrenadores top que son Herrera, el Tuca, que era el que iba a ir, ¿Te acuerdas? Pero no quiso, claro. El Tuca, después a Bucetich, que eran los únicos, las únicas opciones, porque no me digas que el profe Cruz lo habían considerado. No. O a Tomás Bucetich, no. A ver, el tema es que estos tres, sobre todo estos tres, que podían haber sido los entrenadores de la selección mexicana o el entrenador de la selección nacional, cuando nombran a un extranjero como Martino, se les hizo el hígado puré. ¿No les gusta? Sí, yo creo que tiene algo de razón, Gerardo, sí, también, es un argumento. Pero no habían podido, espérame, no habían podido decir absolutamente nada, porque el Tata Martín, a diferencia del charlatán y mentiroso y misógino, señor Osorio, ese señor terminaba dándole la razón a todos los medios y a todos los periodistas y a todos los entrenadores de que era un charlatán y era un verdadero tipo que no tenía nada que estar haciendo en la selección, con Martino no, con Martino se agarraron de la primera oportunidad que tuvieron, que fue un microciclo, y de ahí empezaron a joderlo, 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 joderlo. Ya nos tenemos que ir a pausa. Porque Martino, si ha hecho algo bien en el fútbol mexicano, es tener coherencia. Si Martino es hecho y derecho, es un entrenador. De acuerdo. Hecho y derecho, viene del Barça, viene la selección argentina, no es un improvisado del Medellín, por el amor de Dios. No, yo nada más rápido, de acuerdo, estoy en lo correcto cuando creo y tengo la seguridad que Martino tiene omnibulizados a muchas personas. Pero, a ver, el único partido serio que ha jugado la selección nacional fue cuatro cero contra Argentina, ¿Eh? ¿Viste cómo inició el programa? Si vamos a juzgar el terreno deportivo. ¿Viste cómo inició el programa? El primer, el partido más importante de la era Martino es el de pasado mañana. Por eso, pero también contra Argentina, no me digas que no, y ridiculizaron a México. Sí, por eso, pero a ver. Cuatro cero y ahí estuviste. El partido más importante de la era Martino y lo están jode y jode y jode todos, no te presto jugadores, me convocas mal, me los regresas lesionados. Todos están en la selección, no hay ningún lesionado ahorita. Qué raro, ¿No? Que ya llegaron a Holanda, ya están entrenando, ya van a jugar en el estadio del Ajax, y no hay ningún lesionado. ¿Por qué a la América regresaron lesionados? ¿Por qué a las Chivas regresaron cansaditos? ¿Por qué Mohamed pone a Charlie Rodríguez ayer hasta el minuto ochenta? O al setenta. A la y a la y un. ¿Por qué? Porque quieren hacer una campaña. A ver, le están de verdad. Gerardo, Gerardo. O sea, ya te parece que no ponía a entrenar porque no pudo jugar. Me recuerdas un personaje que hablaba de complot, o sea, ahora hay un complot en contra de Martino generalizado. Gerardo. Generalizado. Usted lo ha de tres tipos. O sea, ya sumaste a Mohamed también. Y mañana vas a decir, Pepe Cruz también se suma el complot y Memo Vázquez. No, Pepe Cruz no, fue opción de la selección, pero los cuatro que te digo fueron opción de la selección, ¿sí o no? Sí. Ah. Tantan, vamos a una pausa. Chau. ¡Gracias! Estamos de regreso en Reacción en Cadena y después de así como faltan menos de 48 horas para el Partido de México, ya han pasado más de 48 horas del Partido de América Pumas, pero el productor quiere que a huevo hablemos de eso. La gente está esperando escuchar el comentario de Albert, de Gerardo, de un partido que al final no decepcionó, o sea, era ese tipo de partidos que le hacía falta al aficionado normal, al aficionado común, en donde hubiera emociones y viene cierto errores. No, es que tú te ahogas con poco pinole. No, pero Gerardo, habiendo tan pocos partidos de nivel y emocionantes, pues sí me ahogo con poco pinole. Sí, no, bueno. Porque nos hacía falta este tipo de juego. Yo ayer vi el Levante, Real Madrid, vi el Barcelona-Cevilla. No, Gerardo. Y esos sí eran partidos de fútbol, no eran payasadas como esta. A ver, el América Pumas. Vete a Media Pro, a Gol Televisión, o a Bina Sports y analiza eso, pero no los vengas a hacer. Pues ojalá, ojalá, ojalá me diera el trabajo ahí, yo sería feliz. De verdad, o sea, le levantaría la cadena sin ningún problema, ¿no? O sea, con me llevo Albert y le hacemos, puta, ¿a mí no me llevas? A ti también. La levantamos sin problema. Ya quisieran, ya quisieran ellos un programa como este, ¿eh? Exacto, ya lo quisieran, pero bueno. El tema es el América, el América no le pudo ganar a los suplentes de los Pumas. Y eso nadie lo ve, porque todo el mundo, así como dices, el Tata Martino tiene que decir, ¿cómo nubual? Obnubualizados. Esa palabra tan... O sea, embobados. Ni Dios padre. Embobados. Igual los tiene Miguel Herrera, ¿eh? A ver, el América no le pudo ganar a un equipo que no tenía al mejor jugador de la liga, que es Alfredo Talavera. Al mejor delantero que tiene Pumas, que es Carlos González. A Freire, que ha sido muy buena temporada. Tenía a las tres principales bajas y jugó con suplentes, con un tipo que estorba y que todo el mundo se la pasa lamiéndole las botas, que es el que le llaman el Messi Guaraní, que es malísimo, pero malísimo y turbe, es malísimo, aunque anotó el gol y me callaron según los tuiteros, ah, ya te callamos la boca. Es malísimo, es el fraude más grande que hay. Y cuando ves el error de Iniestra, que después obviamente lo reconoce, con suplentes, ¿eh? Con jugadorcitos como Bigón, que son pequeños de nivel, le estaban dando un baile a la América. Oye, Gerardo, pasa muy noche por tu casa, la basura. ¿Por qué la basura? Se está escuchando el ruido de la basura. No, no es aquí. No, es acá. Es de la casa de Albert. Pasa muy noche, Carlos, ¿eh? Es nocturno el servicio. Es que a los fifís ya les pasan los camiones de la basura por la noche porque le daba pena al gobierno que se vieran en la mañana. Oye, lo que es cierto, a ver, estoy de acuerdo contigo, Gerardo, y a excepción de lo que opine Carlos, por supuesto, sí, no tenía los mejores condimentos este partido, los mejores elementos, pero sí nos terminó emocionando, Gerardo. Los condimentos, a ver, Luis, no estás en TDN, o sea, puedes hablar con palabras que no están tan rimbombantes, tan majonas. A ver, no eres más crozas. A ver, los Pumas, hoy, jugaban, el sábado jugaron con suplentes. En América, en quince minutos, con la arrogancia suprema de los futbolistas de la América, entre ellos Henry Martín, que tuvo dos enfrente al arco, no pudo tener la continuidad de ofensiva que podría haberse demostrado y tener la contundencia que tendría que haber tenido. Y la verdad, después, los Pumas lo hicieron pedazos en el segundo tiempo. Y con la clásica ayuda arbitral, ¿no? Porque el penal que termina marcando Viña se tuvo que repetir evidentemente. Yo no sé si fue una ayuda arbitral o es una ineficancia brutal de Jorge Isaac Rojas. Porque no se dio, si no se, si el VAR le habló para que le revisaran y no fue a revisar, es para que lo corran del arbitraje. Claro. Pero si no lo vio el VAR y no lo vio Jorge Isaac Rojas, es para que lo corran a todos. De acuerdo. ¿No? Porque no es posible que se metan dos jugadores y no los vea nadie. Sí, es increíble. A mí me gustaría más que hablar de la ineficiencia del árbitro y de la inoperancia de la América de Pumas. O sea, Pumas está haciendo su esfuerzo. Pumas está realmente mostrando un nivel superior al que casi todos le esperábamos de ellos al principio de la temporada. De acuerdo. Yo insisto en que este técnico, la verdad de las cosas es que ya no es una chiripa. Lilini ya está mostrando que es un buen técnico. Al principio podía haber sido lo que tú quieras, pero hoy, hoy ya se nota que su mano en los cambios, en las alineaciones, no sé, me parece que Pumas ha tomado personalidad. Ha tomado personalidad que es una característica que no tiene nada que ver con calidad, sino personalidad y eso en un equipo de fútbol es muy interesante. No, pero nadie le va a negar eso a Lilini, Carlos. Lo que sí se le niega es a la América, porque yo veo a la contraparte, ¿no? Están jugando en casa, están jugando contra un equipo de Pumas totalmente parchado, diezmado. Aunque, voy a decir, el América también, es cierto, la defensa de la América no era la defensa de la América, eran cuatro tipos que vistieron de amarillo y los pusieron ahí porque no servían para maldita la cosa, ninguno de los cuatro como defensores, ¿eh? O sea, tú ves a Luis Fuentes de Defensa Central y la verdad es que te daba pena, te daba pena, pena ajena, yo no sé, hasta parecería a propósito así de Miguel Herrera poner una línea de defensiva así para decir, ve Tata Martino el daño que nos has hecho. Otra vez, los bajos, ¿no? ¿Otra vez? No, la verdad es que sí tienen bajas, la verdad es que sí tienen bajas y no se puede encontrar que la América tenga una línea de defensiva tan flaca de nivel, eso es la realidad y que lo aprovechó Pumas, ¿eh? Lo de Mayorga, o sea, le hizo pedazos Mayorga, pero en pedazos lo hicieron, hicieron, el dinero se pitorreaba de los defensores, pero la realidad es que la América no le ganó a la peor versión de Pumas que pueden tener en este torneo, o sea, no estaban tres de sus fundamentales futbolistas, uno en el centro del campo, otro arriba y otro en la portería. Esa es la película con la que yo me quedo. Y en el comentario de Carlos que dice, bueno, avalemos un poco lo de Pumas, ya lo dices, o sea, su columna vertebral no está y a partir de ahí con los jugadores, mira, con todo el turbe que no merecería estar en Pumas, pero hay jugadores que realmente el propio Bigón que hace un gol que tal vez no merecería estar en Pumas, pero hoy con Andrés Lini todos están asumiendo un rol en el que es más importante el tema colectivo que el tema de yo soy la figura. Me parece que hoy sí, entiendo tu americanismo recalcitrante, Gerardo, pero hoy tendríamos que darle un poco de reconocimiento al trabajo de Pumas, del entrenador sobre todo. A ver, a ver, se lo dije a Carlos, pero es que tú lo escuchas, no prestas atención, o sea, seguramente en la escuela te dan reglados en las manos por baboso, porque estoy diciendo, a ver, no tiene que ver el buen trabajo que ha hecho Lillini, hay que darle todo el reconocimiento a Lillini, pero el América deja vivir este equipo, perdóname, perdóname, y después en el segundo tiempo, Pumas deja vivir a una versión verdaderamente miserable futbolísticamente hablando del América, porque los primeros quince minutos en América tenían que haber metido tres goles. Sí. Y no los metió por soberbia. O por malos, Gerardo, también. Por soberbia, porque creen que tocando la pelotita, no, hay que pensar, hay que estar concentrados, como ayer el West Ham, que le mete siete, ¿no? Así, esos son los equipos que van y van por un, por otro, y por otro, y por otro. Se ve que hacía mucho que no veas Liga Premier porque estás muy emocionado con ese partido, Gerardo. En Inglaterra, cada ocho días son grandes partidos. Emocionantes. Ya lo sé, pero nunca había habido un siete, dos, o sea, no digas vamos. Pero bueno, en fin. No, yo lo que creo es que sí, el América sí se embra muchas dudas y todo el mundo está diciendo y los defensores del indefendible, ¿no? Ahí todo, oh, es el rey de los clásicos, es el hombre más maravilloso de los clásicos. Miguel Herrera ganó a Chivas, a la versión más pobre de los tres rivales de fuerza que tiene el América, a la versión más paupérrima, a un equipo que es una decadencia absoluta el equipo del Guadalajara, que no juega animales y eso hace que se vaya a hacer un balance acerca de lo que son los clásicos para el América. De los últimos nueve ha ganado uno, ¿eh? De los últimos nueve ha ganado uno. Va a decir, ah, pero no ha perdido. Pues sí, pero ha empatado y para el América empatar clásicos es como perderlos y si no lo quieren entender así la gente de la América que está en la actualidad es porque siguen siendo atlantistas y creen que los empates eso es lo que hay que celebrar. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ya no, ya no entendí eso. ¿Quién es atlantista en el América? Pues Baños y Herrera. Ah, ya, claro. Ah, pues ellos sí son atlantistas. Entonces ellos van a seguir defendiendo de que ah, no, se empató. Pues sí, aquí no es el Atlante, el Atlante a lo mejor celebra un empate y ah, qué padre. Ya volvimos a meter un gol después de seis meses. Ah, pues eso, que lo celebre los del Atlante Toño García. En la América los clásicos los tiene que ganar. Oye, Luis, Luis, sí, ¿qué tal Gerardo cuando dice aquí, aquí, o sea, él también está aquí, él también es en América, o sea, aquí, aquí en la América. Carlos, si yo fuera directivo de la América sería como Emilio Díez Barroso. ¿Te gustaría ser parte del grupo técnico? Si me dejaran autonomía plena, sí, para imprimirles ese americanismo que se dice en América. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, entonces, en el supuesto que suena tu teléfono y dices, ay, señor, un momento, le paso al licenciado, es Lupita, Lupita la de don Jacobo Sabludovsky. Sigue existiendo Lupita, sí, sí, atiende la oficina de don Emilio. ¿Ciento nueve o qué? No, está joven, es joven, y te dice don Emilio, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó Emilio? Oye, te ofrezco la presidencia de la América, oye, es un honor para mí, ya me imagino, ¿no? ¿Quién sería tu técnico para el América, Gerardo? Miguel Herrera. No, no seas hipócrita, Gerardo, no seas hipócrita. Para mí, ¿quién sería el técnico de la América? ¿A quién llevarías? Esa es buena pregunta, ¿eh? Porque es una realidad. Te lo voy a decir después de una pausa. Los ciclos se terminan y el de Herrera está más cerca de la América, ¿eh? Todo tiene un principio y un fin. Eso es verdad, eso sí es cierto. Te voy a decir, te lo voy a decir en esta semana quién es el técnico ideal para la América. Muy bien. Te voy a dar pistas, nada más. Perfecto. Ahora, director de comunicación, no te voy a poner. Gracias. Regresamos. Estamos de regreso, amigos de Reacción en Cadena. Es momento de ir a Sin Discusión. Y sí, Gerardo quería platicar de esto. Goleadas de escándalo en la Premier League, la jornada cuatro del fútbol británico, dejó un par de resultados inesperados y escandalosos. El primero de ellos se dio en el Aston Villa contra Liverpool, donde el campeón de la Premier fue derrotado siete goles por dos. Con este marcador, los villanos se convirtieron en el primer equipo en meterle siete goles a Liverpool en el actual sistema de competencia de la Liga Premier desde inicios de los noventa. En otro resultado inesperado, el Tottenham goleó seis uno al Manchester United en el mismo Old Trafford, hecho que solo había logrado el City en dos mil once, Gerardo. La verdad, el partido de Liverpool no lo vi, no sé qué pasó, pero obviamente no es algo normal, algo ha sucedido. El partido del Manchester United contra el Tottenham sí lo vi y sí hay una razón de la goleada porque viene la expulsión de Marshall que además venía en un tiro de esquina y da un manotazo y le contesta al jugador del Tottenham y el árbitro decide expulsar al jugador del Manchester cuando iban dos a uno, dos a uno al jugador del Tottenham y ahí no decide expulsar al otro cuando fue una agresión de los dos. La verdad es que ahí se equivoca el VAR, el árbitro y todos. Se va expulsado el jugador del Manchester y al minuto le meten el tercer gol y la verdad es que se desploma absolutamente el equipo del Manchester. Lo que sí debe ser muy preocupante para un equipo como el Liverpool con los argumentos futbolísticos con el técnico que tiene que te metan siete goles no sé de verdad no sé qué pasó yo creo que no es ni ni una crisis ni nada los dos equipos andan adelante yo no lo veo de otra manera no son las chivas que van a dejar de ganar un año no, no, no Vaya polémica en la Serie A donde ayer debió jugarse el partido estelar de la jornada tres de la Serie A entre la Juventus y el Napoli sin embargo no sucedió así a sugerencia de un laboratorio que les efectuó las pruebas de COVID al Napoli tras tres casos positivos el equipo del Chucky Lozano no viajó a Turín y le solicitó a la Juve reprogramar el partido el conjunto Bianconeri se negó también la liga se presentó en la cancha de su estadio la arena de Turín y obtuvo la victoria por default algo que es escandaloso Gerardo a todas luces sí, es escandaloso porque pues si por ejemplo a Irving Lozano no dejaron viajar a la selección por el cerco sanitario que están teniendo en Napoli en Napoli y hay un problema Nápoles no sé qué dije Napoli bueno esa ciudad tienen de verdad que tener solidaridad o sea no dejaron de ir a jugar con la Juventus porque les dieran miedo jugar contra Cristiano Ronaldo o sea dejaron de ir a jugar porque hay una situación médica sanitaria o sea de verdad es la serie parece que la maneja la cosa nostra ándale y finalmente este fin de semana se jugó el tercer partido de la serie o finales como le llaman en la NBA y el Miami Heat consiguió acercarse a los Lakers al derrotar los 115-104 con 40 puntos de Jimmy Butler con esto la serie se puso dos juegos a uno en favor de los angelinos mismos que habían conseguido la victoria en los primeros dos juegos de manera cómoda el cuarto juego se va a jugar este martes así que se pone cada vez más candente las finales de la NBA si estuvo bueno el partido de ayer el partido dos de la serie final tenía muchas bajas Miami por eso fue una paliza pero si es un equipo que le va a pelear y creo que vale la pena que esta serie se alarga a los siete va a ser complejo yo que el gran favorito es Lakers está muy bueno la verdad está muy bueno la NBA está muy buena las finales y está haciendo también una una gran demostración de cómo la organización y cómo la seriedad y cómo las multas a los deportistas cuando rompen protocolos pues se tienen que dar y la verdad es que es una gran muestra una gran muestra de lo que ha sido ha sido el ejemplo porque la NFL está inmersa en COVID las Major League Baseball tuvieron que aislarlos para los playoffs y estos pues lo dejaron muy bien todo desde el principio la verdad muy bien hecho la NBA fue el ejemplo mundial de acuerdo algo más licenciado o vamos a publicidad no no nada más que ya nos traigan la cena ¿no? muy bien publicidad volvemos y llegó la cena ¡Gracias! ¡Gracias! de regreso señoras y señores estamos en reacción en cadena ya vamos a dejar de hablarle la liga durante 15 malditos días benditos el señor nos vamos a alejar de la liga ¿por qué todo el mundo se queja de la liga? pues eso comes baboso no pero bueno necesitamos un respiro Gerardo un respiro a La Paz o vete a a Managua ¿pasarías unas vacaciones en Managua en Nicaragua? no pero si me invitas a tu casa de fin de semana en Amanali pues si me voy con todo gusto los 15 días a Managua no creo a Managua no a Manali sí ayer perdió Cruz Azul y todo el mundo incluido nuestro productor Emanuel García Becerra que es un recalcitrante amante de los lugares comunes se desmorona el Cruz Azul ¿cómo se nota que no ve los partidos? no lo vio no lo vio no pues a esa hora estaba viendo seguramente el Toluca llegó dos veces y una se equivoca Corona y otra de verdad o sea el primer gol se equivoca Corona y después otro gol y se acabó y cuando viene el Cruz Azul y entraba y entraba y entraba Luis García sacaba una por acá sacaba una por acá de verdad a mí me parece que no tiene que ver con una crisis para el Cruz Azul esto pero lo que sí es preocupante Gerardo es que ya no puede ser un accidente porque ya accidente en Querétaro accidente en Guadalajara con Atlas accidente ayer en Toluca no 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 nada que ver con Querétaro lo de Querétaro fue una arrogancia plena de Siboli los futbolistas que pensaron que iban a ganar con la camiseta ayer no ayer tuvieron un portero que les sacaba todas y pero una eficacia de Toluca o sea llegó dos veces cuajó las dos veces y del otro lado me parece que es esta clásica que llaman las curvas ascendentes y descendentes de rendimiento ¿no? no sé pero si cree el Toluca que con este resultado y jugando así va a trascender están totalmente equivocados ahora que ya el mensaje de que ya el Chepo los tenía hartos ¿no? está clarísimo ¿no? sí llegaron dos veces por eso se hubieran avasallado al rival se hubieran ido con todo contra Cruz Azul se hubieran metido cinco goles porque era una máquina ofensiva fue la misma cosa sí de acuerdo ¿por qué están diciendo tanta tontería del Chepo y tanta tontería de Cruz Azul? ¿ni Cruz Azul se va a desplomar? eso sí y eso Carlos lo debe saber el cruzazulismo un accidente de estos que no definas el momento indicado contra un rival de la pobreza como es Toluca en la liguilla te echan pues así tienen que tener eso bien presente de acuerdo dije Carlos no de Luis Carlos no nos oyes ¿saben qué? les ofrezco una disculpa pero me quedé me quedé fuera de la red estoy estoy fuera de la ciudad y en lo que va del programa en cuatro ocasiones he perdido la conexión con ustedes les ofrezco una disculpa pero no pero ya te vemos y te escuchamos estamos hablando de las andeses de Luis Castillo dejé de escucharlos durante todo ese durante un minuto un minuto y medio dejé de escucharlos perdón te hago un resumen rápido para que opines Luis Castillo dice por estupidez y Emanuel puro lugar común sobre Cruzul y Toluca me parece que tienes todas las razones para acabar rápido oye pero te das cuenta que el productor por el chicharo se escuda es que lo leí en el Universal Deportes te quiere responsabilizar Gerardo ¿no? está bien que lo lea que bueno pero no 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 yo lo vi ahí imagínate esa capacidad de no reconocer no entienden que una cosa es llamar la atención con las cabezas ¿no? exacto de otra cosa es analizar hoy ha declarado por cierto cambiando radicalmente de tema y me parece que si es una declaración que tendríamos que retomar hoy entre la poca cobertura que les decía al inicio de la selección nacional mexicana Frank de Boer este hombre que va a debutar con la selección holandesa que dice el juego contra México lo ha dado en declaraciones allá en Amstrad no era necesariamente bueno jugarlo así fueron las palabras del entrenador holandés no era bueno jugarlo porque ellos además tienen Liga de Naciones que van a jugar con Bosnia y contra Italia entonces van a tener tres partidos en la fecha FIFA es decir está como de realmente con ese calzador y cuando llega el nuevo técnico de Holanda dice pues esto ¿y ahora qué hago? ¿no? no tenía razón de ser exactamente desgraciadamente Carlos Luis me parece que es el primer partido de la selección nacional mexicana que no tenemos cobertura en los últimos ¿qué te gusta? 12 años 13 años 15 años claro que no estamos teniendo nosotros pues un representante o yo mismo que voy a esos partidos ¿no? tampoco está Azteca tampoco está Televisa no hay nadie no hay nadie o sea se está perdiendo esto es una cosa terrible para informativamente hablando poder darle el servicio a la gente lamentablemente lo que comentas es tan cierto que en un partido de esos que estamos siempre pensando y soñando en lugar de jugar contra fulano y fulano ojalá pudiéramos hacer una gira europea tenemos un rival impresionantemente importante y lamentablemente no podemos hacer una cobertura como se suele hacer en México en un seguimiento a la selección para ver cuál va a ser la reacción pero bueno ojalá que trascienda ojalá que le deje algo a los jugadores ojalá que aprendan algo los jugadores porque no siempre se puede jugar frente a Holanda si no 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 para nada y creo que es un tema hoy la liga mexicana del pacífico también dio a conocer un comunicado carlos luis donde dice que como ellos ya los autorizaron para abrir los estadios y va a arrancar la liga mexicana del pacífico con cierto porcentaje de aforo dicen que en sinaloa es el 40% donde en sinaloa hay muchos equipos no pues está lo está está mazatlán está culiacán y está guasave y está mochis y si tiene varios equipos en la liga del pacífico dice que el abrirlo al público no representa un riesgo de contagio eso lo han dicho hoy es la postura desde Guadalajara de los casos de COVID-19 que se han dado en la liga mexicana del pacífico donde la primera etapa rojoca el 25% de los jugadores ya habían contraído el virus previo a que llegaran los campos de entrenamiento es decir este canizales es un verdadero ¿qué te dijo? pero es una mentira eso es una mentira totalmente una mentira el riesgo es muy grande está bueno vamos a regresar vamos a regresar con más en reacción en cadena bueno de regreso el día de hoy vamos a abrir este espacio para el deporte y el viaje tan importante como Carlos Albert que siempre que va de viaje hace deporte Luis cuando va de deporte no hace viaje más bien no va de viaje y deporte porque no se va a hacer nada pero bueno el tema es que ya empieza la temporada invernal con todo vamos a ver de qué se trata hola ¿qué tal México? yo soy Uriel soy el coordinador de marketing de Park City Transit y ya llevo más de un año aquí viviendo y me ha parecido una experiencia increíble pues volar desde México a Salt Lake, Utah es muy sencillo hay vuelos directos que te toman cuatro horas y ya que llegas a Salt Lake City solamente tomas tu transporte a Park City que está a 35 minutos del aeropuerto pues aquí en Park City hay muchas opciones para esquiar hay muchas montañas para principiantes hay dos resorts de clase mundial y la verdad es que Park City tiene la mejor nieve del mundo está súper suavecita y hay mucho que hacer Deer Valley es un esquí resort de súper lujo nunca hay fila en las telecillas los restaurantes que están en Lynn Valley son deliciosos la gastronomía ahí es es algo que tienes que venir a probar Park City Mountain es el esquí resort más grande de todos Estados Unidos y tú puedes llegar con tus esquís a los bares a los restaurantes llegas esquiando eso está súper bueno pues mira aquí en Park City hay muchísimas cosas que hacer para toda la familia si no te gusta esquiar pues te puedes ir de shopping a los outlets de ropa hay muchas actividades como tirolesa caminar en la montaña con tus esquís o irte en un trineo jalado por un caballo o por perros hay muchas cosas que solo aquí en Park City vas a poder hacer y en Park City tomas esas vacaciones que nunca olvidas en tu vida bueno pues allá está ¿qué tal? padrísimo ¿no? padrísimo muy bien oye recomendable yo quiero aprender hay que empezar a planificar bueno vamos a una pausa regresamos bueno vámonos jóvenes Carlos gracias Gerardo gracias Luis gracias Carlos bonitos lentes gracias Gerardo bonitos no no están bonitos sus lentes de colección animal fuera del aire los tuyos son los que son horrorosos parecen de payaso bueno nos vemos adiós